Buenos días. Vamos a presentar en la primera rueda de prensa de este año 2018 las iniciativas al primer pleno que vamos a tener este jueves. Primer pleno ordinario, porque luego tenemos convocado el viernes dos plenos extraordinarios a petición de la oposición. Paso la palabra a mis compañeros José Manuel y Mercedes, que van a presentar las dos mociones que llevamos a este pleno. Entonces empieza José Manuel. Buenos días y feliz año. Voy a presentar la moción que en realidad ha registrado mi compañera Beatriz Alonso, que no podía estar aquí hoy. La moción consiste básicamente en pedir la construcción del centro cultural de Arroyo Culebro. Hace nueve años que se puso la primera piedra en el barrio y desde entonces, pues bueno, un poco más que eso, la primera piedra y eso es lo que tienen los vecinos, piedras en el barrio. Recientemente en una junta de gobierno local hemos visto cómo se había iniciado el trámite para, bueno, se había rescindido el contrato de obra, lo que implicaba que el gobierno desiste totalmente de llevar a cabo este proyecto en algún momento. Con esta moción lo que pretendemos es recuperar ese proyecto, que se construya el centro cultural y que no se pierda, porque es lo que creemos que va a pasar, igual que pasó en el Levanes Norte, que la partida presupuestaria que hay prevista para la construcción de este centro cultural, bueno, pues seguramente pretendan dedicarla a otra cosa y ya tengan pensado en qué gastárselo. Vuelvo a decir como pasó con el centro cultural de Levanes Norte. Como es el nuevo proceso, antes de que suceda y que se pierda ese dinero y que se pierda el proyecto del centro cultural, pues bueno, presentamos esta moción para paralizarlo y para recuperarlo, porque sigue siendo una necesidad acuciante en un barrio especialmente, además, tan joven como es el de Aéreo y Culebro, en el que, bueno, pues no sé si están esperando a que no haya niños en el barrio para hacer una biblioteca. Entendemos que cuanto antes se haga, mejor y que es un proyecto muy necesario, sobre todo allí, que es un barrio más relativamente apartado del resto de infraestructuras de Levanes. Buenos días. La otra moción que presentamos este mes al Pleno Ordinario es una moción que lo que pretendemos es que, de alguna manera, se pueda fiscalizar el trabajo de las contratas de los servicios esenciales que este ayuntamiento, en lugar de prestarlos directamente, los presta a través de empresas privadas. Son cada vez más los servicios municipales que se están privatizando. De hecho, en esta primera comisión de contratación que hubo el día 3 de enero, se han vuelto a licitar dos contratos, uno el de las zonas verdes del PP6, de la Solagua, de Levanes Norte y Campo de Tiro, y otro los trabajos de pintura de edificios municipales y de colegios. Nosotros seguimos apostando por la gestión directa de estos servicios públicos, de recuperar todos los que sean posibles, bien porque finalicen los contratos o bien por incumplimientos de los pliegos de licitación. Lo que pasa es que lo que está claro es que el equipo de gobierno, un equipo de gobierno de izquierda supuestamente, de PSOE, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, en lugar de recuperar servicios municipales, lo que están haciendo es cada vez privatizar más servicios. Aunque nosotros seguimos apostando por esta opción, que es la que hemos mantenido desde el principio, tanto la gestión directa como la subrogación del personal, lo que vemos es que, como no hay una voluntad del gobierno de hacerlo, pues lo que queremos es que, por lo menos, el gobierno ejerza su responsabilidad. Es decir, los servicios, a pesar de ser privatizados, son servicios municipales, aunque se hagan a través de una empresa privada, y el gobierno tiene responsabilidad tanto de fiscalizar el trabajo como denunciar los incumplimientos. Los incumplimientos sabemos que son constantes y están a la orden del día, tanto en el servicio de recogida de limpiezas como en el servicio del arbolado, como en la limpieza de los colegios. Entonces, lo que queremos es que la comisión de contratación, que es un órgano que preside el alcalde del ayuntamiento, cosa que no debería de hacer, ya que tradicionalmente lo ha presidido siempre un concejal de la oposición, incluso lo llevaba el PSOE en su programa del 2015, pues que sirva como un órgano para fiscalizar estas contratas. Lo único que solicitamos es, lo primero, que toda la documentación que las empresas por ley están obligadas a entregar a los técnicos responsables de las contratas, los técnicos municipales responsables de las contratas que están obligadas a entregar, tanto semanalmente como mensualmente, por los partes del trabajo, las incidencias que se produzcan, la falta de personal en el caso de que lo hubiera, el número de trabajadores que están trabajando en cada contrata, los destinos donde están trabajando, la maquinaria que está destinada en cada servicio, en el caso de que haya maquinaria, en los pliegos de contrato, pues que toda esa documentación, facturas, pues eso, las incidencias que se produzcan y todo lo que es el papeleo que las empresas están obligadas a presentar al ayuntamiento, que eso se haga público, que se cuelgue en la web del Ayuntamiento de Leganés y que además se exponga en la comisión de contratación, para que al menos las concejales y concejalas que estamos en esa comisión de contratación podamos verificar que efectivamente los trabajos realizados son los que van en el pliego, que se están cumpliendo y que no se está desatendiendo los servicios públicos. Creemos fundamental que eso se cuelgue en la web del Ayuntamiento. Lo primero, por cumplir un tema de transparencia, porque la opacidad en la que viven las empresas es lo que les ayuda a incumplir y que nadie se entere. Y lo segundo, porque así los vecinos y vecinas de Leganés conocerán cuáles son los trabajos que deben realizar las contratas, las concesionarias, cuáles se realizan realmente y en el caso de que no se estén realizando, que sean los propios vecinos y vecinas los que puedan denunciar esos incumplimientos. Es un paso fundamental el que se podría conseguir con esto, porque obligaríamos a las empresas a realizar el trabajo por el cual están contratadas, cosa que no se está haciendo en la actualidad. Esperemos que tanto el equipo de gobierno como el resto de los grupos municipales del Ayuntamiento apoyen esta moción y empecemos a poder trabajar en la próxima comisión de contratación. Lo primero, se piden que sean informes trimestrales y un informe anual. Y ante todo, lo que solicitamos es que sea público para que todos los vecinos y vecinas de Leganés conozcan cuáles son los trabajos que tienen que realizar las contratas y en el caso de que no se realicen, que puedan incluso los propios vecinos denunciar a las contratas por ese incumplimiento. Hasta ahora, los vecinos desconocen cuáles son los pliegos, desconocen exactamente cuál es el trabajo que deben realizar esas contratas. Entonces, es difícil que los propios vecinos, y aún así lo denuncian, porque, por ejemplo, en el tema de la limpieza viaria, pues es que la situación en la que está Leganés en estos momentos, pues es que cualquier vecino o vecina se da cuenta de cómo está. Pero si sabemos exactamente cuál es el trabajo que deben de realizar, cuántos son los operarios que deben estar trabajando, por ejemplo, en los colegios. Los colegios es evidente de que no tienen el número de personal que realmente exigen los pliegos, que no se realizan las tareas diarias, semanales, mensuales, que se deben realizar, por ejemplo, en los colegios de limpieza, pero no tienen, digamos, la base de saber exactamente qué es lo que se debe hacer, cuántos trabajadores deben estar. Si es algo que es público, pues los propios, por ejemplo, el propio personal de los colegios podría denunciar de que en lugar de haber tres trabajadores en ese colegio, pues solamente hay uno. O que si diariamente tienen que hacer una limpieza específica y no se realiza, pues bueno, pues pueden denunciarlo. Porque además los partes de trabajo sí que se pasan, pero no hay nadie que pueda fiscalizar si ese trabajo realmente se ha realizado o no. Estas son las dos mociones que llevamos este mes al Pleno. Y bueno, hemos presentado también algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con el CAI de Leganés, que se ha vuelto a renovar el contrato. Nosotros ya presentamos en enero del 2017, o sea, hace ya un año, una moción solicitando de que se cumpliera el convenio, porque la Comunidad de Madrid pone una parte del dinero, la otra parte la tiene que poner el Ayuntamiento, pero como el convenio no se cumple por parte del Ayuntamiento con el personal necesario que debe tener el CAI, pues la parte de la subvención no llega completa, una vez que revisa la Comunidad de Madrid de que no se está cumpliendo el convenio. Y es un servicio sanitario que es uno de los pocos servicios sanitarios que dependen directamente del Ayuntamiento a la par que con la Comunidad de Madrid. Y conocemos la situación del CAI, de las largas listas de espera que tienen y de la gran cantidad de trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras en el CAI, que aún así los sacan de una forma bastante excelente, pero no ni siquiera son capaces de abarcar ni siquiera el ámbito asistencial, mucho menos las funciones divulgativas y de educación que tiene asignadas el CAI, porque no llegan ni siquiera a los mínimos para poder cubrir el tema asistencial. Hemos presentado también una pregunta con el tema de la Avescán. La Avescán cumple en el 2018, se cumplen los años en los cuales la Comunidad de Madrid se comprometió a tener el convenio con los ayuntamientos. La Comunidad de Madrid en el 2017, un año antes que lo exigían en los pliegos, ha denunciado ese mismo convenio para que finalice en el 2018 y tienen un mes los ayuntamientos para alegar contra esta denuncia que hace la propia Comunidad de Madrid contra ese convenio para que finalice en el 2018. Desde la dirección de la Comunidad de Madrid se está diciendo que se han mandado a los ayuntamientos un nuevo convenio que sería por un año más hasta el 2019, renovable posiblemente un año más hasta el 2020. Con lo cual, el ayuntamiento, uno de los temas calientes que empezó en la legislatura cuando entró, era el tema de la Avescán que en el 2018 supuestamente terminaba y tenía que hacerse cargo de los trabajadores, de los policías municipales que componen la Avescán. La verdad es que esto va a solventar de alguna forma ese último tramo de legislatura del actual equipo de gobierno porque si se establece un nuevo convenio se terminaría a finales del 2018 y con una posible prórroga del 2019, pero lo que está claro es que el problema va a subsistir en el municipio, sea quien sea, los próximos que estén a cargo del equipo de gobierno después de las elecciones del 2019. Y es una situación que parece que, como todas, aunque sabemos que va a ocurrir, aquí nadie pone soluciones ni solventa el problema que se va a avecinar. Bueno, y para finalizar y dar paso a las preguntas, sabéis que hemos solicitado un pleno extraordinario con otros miembros de la oposición, donde llevamos dos interpelaciones, una sobre las contrataciones por parte del equipo de gobierno, otra sobre cultura, que sería para hacerle al concejal una interpelación en cada mes, pero por desgracia, como no tenemos parte de control en los plenos ordinarios, porque, bueno, este método en el que hemos entrado y esta dinámica le viene muy bien al equipo de gobierno de no tenerlo, y una comparecencia sobre las infraestructuras municipales al alcalde para preguntar sobre las infraestructuras fantasmas que tenemos, las que nos faltan, las que se comprometieron en campaña electoral y cuáles son los criterios por los que unas se arreglan y otras no se arreglan. Bueno, ahora estamos viendo que se arreglan determinados colegios, pero todos los colegios de Leones en general están muy necesitados de arreglos estructurales, sobre todo los más antiguos, y tenemos bastantes colegios con la cuarentena de años y nos gustaría saber por qué se deciden arreglar unos sí y otros no y cuáles son los criterios. Sabemos que se han visitado con algún otro miembro del gobierno oficioso y queremos preguntar cuáles son estos criterios y cómo decide el gobierno cuáles se arreglan y cuáles no, porque también se ha dado una situación que otros colegios están muy necesitados de estos arreglos y ven que no les va a llegar. Si recordáis, esto se va a hacer con cargo al nuevo plan de inversiones de la Comunidad de Madrid y en su día, cuando lo llevaron a pleno, hablaban de que se iba a consensuar y que se iba a hablar con el resto de la corporación, incluso de que una partida se iba a destinar a presupuestos participativos y estamos viendo que nada de esto ocurre. Y otras preguntas sobre las dependencias e infraestructuras municipales a los que nos dé tiempo, porque en la comparecencia luego el tiempo es limitado y en las interpelaciones y al final no nos da para preguntar todo lo que nos gustaría. Y ya sin más, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, alguna apreciación. Si os quería preguntar respecto de la moción del tema de la Comisión de Integración, le vais a pedir al pleno que la Comisión de Integración haga lo que tienen comentado que hacer, que es vigilar los pliegos. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de volver a poner en evidencia que el Gobierno no lo hace y, sobre todo, que sea público. Que sea público y se difunda, para que lo puedan conocer la ciudadanía, cuáles serían los trabajos que tienen que realizar las distintas contratas, sobre todo los servicios más importantes, y que se publique toda la información. La justificación de si se realizan esos trabajos, los partes, los informes. Porque si no se nos da ya ni siquiera a los concejales, es muy difícil que se fiscalice. Pero la propia Comisión de Contratación, el alcalde llegó a reconocer que, bueno, que en los colegios no se estaba fiscalizando, por ejemplo, si se hacía la limpieza a fondo, que se tenía que hacer trimestral, semestral y anualmente, porque no lo estaba llevando nadie el control. Y que ahora se iba a hacer un cuadrante, y esto lo dijeron en septiembre, que se le había pasado a los centros para que supieran cuándo les tocaba su centro que fueran. Y de esa manera pudieran decir desde el propio centro si se había ido o no se había ido. Entonces, nos parece que esto pasa precisamente por la falta de transparencia que hay. Si hubiera la información fuera pública y accesible, las dos cosas, que no solo es publicarla, si luego no hay manera de encontrarla, sino que sea accesible, pues las propias personas que están en un centro municipal, en un colegio o que están viendo como los problemas que pueda haber en un parque o con la limpieza viaria, podrían comprobar si se está haciendo o no. Y llamar al ayuntamiento o poner reclamaciones, etcétera, etcétera. Sería mucho más fácil. Entre que no tenemos personal funcionario para llevar la labor de fiscalización, y al final se van mandando los partes y se da el visto bueno, porque cada vez tenemos menos plantilla y no se hace el control. Que no hay ninguna voluntad por el equipo de gobierno. Que luego en muchas situaciones se dan cosas bastante extrañas o extravagantes que dan la sensación de una connivencia manifiesta. Pues se juntan una serie de circunstancias que creemos que la intención de la moción es sobre todo poner nuevamente sobre la mesa la falta de voluntad que hay y que sí que habría mecanismos para que esto se pudiera controlar y llevar adelante. Y que la transparencia mejoraría sustancialmente estas cuestiones para toda la ciudadanía. Estamos hablando de los servicios donde van destinados el grueso de nuestros impuestos. Yo respecto a la moción primera que habíais comentado, la del Centro Cultural Arroyo y Culebro, pero quisiera saber en la Junta de Gobierno de diciembre qué es lo que realmente aprueba la Junta de Gobierno. Oficialmente es la rescisión del contrato de obra. ¿Había un contrato de obra con alguna empresa? La empresa como tal quebró hace años. Lo que pasa es que los trámites administrativos tienen que ir pasando por Junta de Gobierno local para poder recuperar una partida presupuestaria. La partida, aunque la empresa quebrara, está vinculada a un proyecto. Ese dinero está ahí como remanente y está consignado dentro de los dineros de inversiones que el Gobierno podría haber ejecutado y que no ejecuta. Que por eso luego el informe de intervención al liquidar las cuentas de 2015 y 2016 se queja de la poca ejecución que hay de las inversiones que podría haber. Un 11% en el caso de 2016. Estamos hablando de estos dineros porque son ya partidas vinculadas. Porque no ha habido presupuesto nuevo. Cuando lo van pasando por la Junta de Gobierno local, aunque administrativamente sea la rescisión definitiva del contrato, la empresa quebró. Evidentemente no hay ya esa vinculación. De lo que estamos hablando es de que se libere esa partida y se pueda hacer uso de ella. Que no sabemos en qué momento lo hará el Gobierno. Pero como ya ha pasado el precedente, el Leganer Norte, de que al final los fondos que estaban destinados ahí han sido utilizados para otro proyecto, pues nos tememos que el Gobierno vaya a hacer lo mismo en un futuro corto. Sí, que era un millón y algo, ¿no? Un millón 100.000, un millón 150.000. Ahí había unos fondos, lo recordaba Mercedes, no lo recordaba estos días, unos fondos de FEDER que se han perdido también, que si se hubieran ejecutado dentro del periodo hasta 2015, pues habría habido otro tanto que se pondría por parte de estas ayudas europeas y que se han perdido por desgracia, igual que perdimos los del Plan Urbano en la Fortuna u otros, por no ejecutar proyectos aprobados y comprometidos. ¿Y con proyecto? Sí, con el proyecto licitado, etcétera. Una declaración, con el tema de la VESCAN, me ha parecido entender, por eso digo que me aclaréis por si no me he enterado, que es posible, que ha acabado el convenio el año que viene, pero que la comunidad ha ejecutado la finalización del convenio, ha propuesto un convenio nuevo, al que los ayuntamientos se tienen que acoger o no. ¿De ese convenio se sabe algo? ¿Hay alguna diferencia con el anterior o es precisamente lo que preguntáis? A ver, sigue terminando en el 2018. Lo que pasa es que si la Comunidad de Madrid en el 2017, a final del 2017, no hubiera denunciado, o sea, determinado con eso, automáticamente se hubiera prorrogado 15 años. O sea, del 2018 se hubieran prorrogado automáticamente 15 años. Ahora, lo que se va a terminar en el 2018, igual que estaba previsto, y lo que pasa es que desde la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid han dicho que van a presentar un nuevo convenio, que sería sobre un año más, hasta el 2019, con una posible prórroga del 2020. El nuevo convenio se supone que, según la Comunidad de Madrid, se han mandado ya a los ayuntamientos. Creo que ningún ayuntamiento ha recibido todavía lo del nuevo convenio del 2018-2019 con una posible prórroga del 2020. Lo que creemos es que va a ser más restrictivo, pero todavía no lo conocemos. No conocemos el… O sea, que lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es que se ha permitido 13 años de rescate. Efectivamente. Si no hubiera hecho… O sea, además lo ha publicado el… No sé si es el 27 de diciembre o algo así, el 26 o 26 de diciembre, saca una orden en la cual denuncia su propio convenio para que no haya esa prórroga de 15 años. Si no lo hubiera hecho, se hubiera aprobado automáticamente de 15 años. Pero, vamos, era algo que se sabía que no lo iba a hacer. Lo que han hecho es, bueno, que cubra los últimos años de legislatura para evitarse problemas en periodo electoral, pero renegociar esta nación. Efectivamente. Renegociar la parte de financiación que tenía que poner la Comunidad. Una duda. Creo que fuiste vosotros a mano que lo llevasteis en el pleno, en el último pleno, que fue lo de la auditoría de Metro Sur. ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser? Sí, la presenté yo. ¿Hay alguna novedad de eso? Es decir, ¿sabéis si se ha tramitado, si se ha dado salida del ayuntamiento? ¿Os han comunicado que eso haya avanzado hacia algún sitio? No. Ninguna novedad al respecto. Y, sinceramente, confío más en la publicidad, digamos, a través de redes y de la gente, que en que el propio gobierno mueva este tema. Porque, aunque voten a favor, somos conscientes de que, además, el propio ayuntamiento tiene un colapso, concretamente en secretaria, con esto de instanciar a la Comunidad de Madrid, hacer lo que sea. Entre eso y la propia falta de voluntad política que hay en general, quiero decir, no con este tema, sino en general, yo tengo poca fe. La fe está más en, al final, que se entere la Comunidad de Madrid, que se entere la Asamblea de Madrid por nosotros. Que es por eso por lo que hemos estado, bueno, por lo que hay que seguir empujando este tema, porque, al final, es algo que entiendo que, bueno, que más que de ser un tema urgente, es un tema muy importante. Es un tema muy importante, que va a estar afectando durante todo el año que viene, y que puede ser, por la dinámica que hemos visto, que siga años y años y años dando un problema, y años y años y años en los que la Comunidad de Madrid, con nuestros impuestos, se gaste el dinero en más obras, más obras, más obras. Además, bueno, con un cierto riesgo de fondo que hay, precisamente, bueno, pues el riesgo que conlleva y el riesgo de descarrilamiento y el riesgo que se intenta evitar con esas reducciones drásticas de velocidad. Además, consideramos que, bueno, o sea, eso por la parte de la auditoría y luego toda la parte de la reducción de billetes, pues que, claro, el ayuntamiento puede instar a la Comunidad de Madrid, pero al final quien decide no es el ayuntamiento. Entonces, eso habrá que seguir empujando y hacer una campaña ciudadana para que se den por enterados. Que al final ahí, por desgracia, por mucho que estemos en las instituciones, al final es donde está la fuerza cuando la gente tiene una necesidad y la exige y la persigue. Bien, con esto añadir la propuesta de reducción de coste, cuando la hacemos, no es la primera propuesta que se hace a nivel del ANES. Vosotros y vosotros sabéis que desde la propia delegación de sostenibilidad a la hora de presentar el plan por el tema de la contaminación y demás, una de las propuestas que hacen es la reducción de billetes del transporte precisamente en los días que haya una alta contaminación y haya restricciones de tráfico. O sea, no nos parece que sea nada descabellado y más cuando las personas que están usando el servicio se están viendo un servicio bastante deteriorado y lo van a seguir viendo durante un periodo prolongado. Y segundo, también para presionar más a la Comunidad de Madrid, precisamente para esclarecer las responsabilidades de depurarlas y reclamar a las empresas, porque nos parece que lo que se ha hecho ha sido más una campaña de marketing que una voluntad real de ver qué ha pasado ahí con estos contratos. Una pregunta, el mes pasado no fue al pleno. El cambio de calles, el cambio de nombre de las calles porque no estaba el informe, presuntamente no estaba el informe de la... Eso fue el argumento... Eso fue el argumento, la segunda acusada del alcalde es que él no lo había visto. ¿Tenéis constancia a fecha de hoy de que vaya al pleno de enero o sigue sin aparecer el informe? La secretaria dice que lo vuelve a incluir, luego es decisión del alcalde, el alcalde es el que establece el orden del día y que ya lo vuelve a incluir. Es el alcalde el que está eliminando ese debate del pleno. No puede decir las excusas que le dé la gana, pero eso es así, es simple. Pero vamos, nosotros confiamos en que este mes lo vamos a ver. Confiamos. No queremos pensar mal. A ver qué excusas se inventa. Vamos a esperar a que salga... No, 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 no. Vamos a esperar a que salga el orden del día del pleno de que saldrá a última hora de hoy o mañana. Me ha pasado esa la excusa. Este mes puede ser que no ha pasado otra vez por comisión. Es oficioso. Él no vio el informe. O sea, que la secretaria lo incluye, pero él no lo vio. Eso lo dijo luego ante la pregunta de algún medio, que es que en realidad él no lo había visto. Que no lo había visto. No recuerdo. Vamos, las comisiones plenarias, todas, hoy hemos tenido comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda, que es la única comisión que se ha convocado para hoy. El orden del día se hace posteriormente a las comisiones y entiendo que el alcalde, por lo que él dijo, se ve todos los informes que pasan por las comisiones plenarias previas que luego va al ESO. Incluido ese. Entonces, si ese no lo había visto, según su versión, es que se revisa todos los informes y ese no lo, cuando el informe estaba desde el día 28 de noviembre. O sea, que es que había un... O sea, lo que no tiene es ningún interés en llevarlo al pleno. Y entonces, este mes a lo mejor es que no se lo han traído los Reyes Magos. O sea, pero vamos... O que no ha habido convocatoria de la comisión. O que no ha habido convocatoria de la comisión. Algún tipo de efecto de forma encontrará. Pero vamos, lo que es... O sea, desde luego, lo que no tiene ninguna discusión es que una propuesta que sale del Partido Socialista Obrero Español a nivel estatal, que últimamente el secretario general del partido está diciendo de reformar esa misma ley de memoria histórica, supongo, endureciendo para ampliar y endureciendo para que haya. Entonces, nosotros podemos entender de que el PP sea el partido que se oponga a esa ley de memoria histórica. Pero lo que no podemos entender es que se le pongan tantas trabas por parte del propio partido que en su día aprueba la ley de memoria histórica. Entonces, sí que es cierto que hay gente que no se lo explica ni siquiera del propio Partido Socialista y se piensa que es una cuestión de un problema del PP. Pero no, aquí en Leganés, por lo menos, el problema no es tanto del PP que ahí lo vamos a tener en contra con esa ley de memoria histórica, porque, desde luego, su propio dirigente del Partido Popular a nivel estatal no pone... O sea, ni siquiera es capaz de hablar de dictadura, sino de régimen no democrático, pero, claro, eso no lo podemos entender en un partido socialista, aquí, y en un equipo de gobierno que, además, está y que la Unida Comunidad de Madrid, que ya es mucho más entendible. Aunque la postura sea distinta, yo creo que debería de haber... Y nos tememos, además, que el día que vaya al Pleno el PSOE se va a abstener. Que la abstención, ya sabemos lo que significa en este país. Recordemos cómo comenzó, cuál ha sido la postura a lo largo de este proceso. Es que, primero, se ausentó, incluso con Rubén Bejarán nos ausentaron de ir a la Comisión de Memoria Histórica y, cuando le sacamos los colores, porque directamente no iban, básicamente se han dedicado a hacer nada. O sea, su aportación ha sido nula. Ha sido un poco más que decir que nos peleemos nosotras con los del PP y ya está. Entonces, entendemos que no tienen ningún tipo de interés, pero, vamos, ya no solo ahora con esas trabajas que está poniendo ahora el alcalde, a posteriori. Es que no ha tenido ninguna intención desde el principio en llevar a cabo, en ejecutar esta ley en Levanes. ¿Son los dos únicos problemas que estáis encontrando en esta comisión? Bueno, que lo tanto el PP en la abstención, o sea, el PP en la negación y el PSOE, el papel que está jugando. No, hombre, hay más desacuerdos, pero son los principales problemas. El principal problema es la falta de voluntad del gobierno, porque luego de ese acuerdo pues habrá el que haya y de acuerdo habrá el que haya y eso se verá en el pleno. Pero si no quieren dejar que se llegue a votar nunca en el pleno. De hecho, lo que se llevaba al pleno no era la totalidad de la propuesta inicial, solo era, digamos, la calle de los militares. La calle de los militares, lo más evidente de todo. Ni siquiera entrábamos en los alcaldes franquistas, no entrábamos en otra serie de personas implicadas con la dictadura y vamos directamente ya a los militares cuyas relaciones más que directas. Pero vamos, el concejal que está representando al PSOE en la comisión es Pedro Atienza. Y Pedro Atienza, lo primero, hay un informe que parece ser que se hizo en el 2010, que se hizo por parte del equipo de, creo que es el 2010, sí, que se hizo, hay un informe, una comisión de trabajo que se formó, que había tanto asociaciones de vecinos como el equipo de gobierno de aquel momento, el Ateneo Republicano, entonces es un informe que no aparece, o sea, es un informe de trabajo que se hizo que no aparece ni por ningún lado. Y lo que nos dice él es que todavía están deliberando cuál es la postura a tener ante el cambio de la nomenclatura de las calles, esto después de 11 años, 11 años va a ser de la aplicación de la ley de memoria histórica, entonces, bueno, yo creo que han tenido tiempo suficiente para aclararse, si no se aclaran, pues, por lo menos que lo lleven al pleno y que sea el resto del pleno el que decida qué hacer con, pero tampoco pueden vetar el debate en el pleno, o sea, una cosa, luego la postura que tengan, como si quieren votar en contra, o sea, ellos se dibujarán en ese pleno, pero lo que no pueden hacer es vetar que en el pleno se debata la ley de memoria histórica. Muchas gracias. Muchas gracias.